400 uniformados acompañarán la marcha PRAI, un evento que celebra la diversidad sexual y de género y la lucha por la igualdad. Aquí hay que acompañar todas las actividades que se presenten en la ciudad, es una convocatoria que se hace anualmente, que se viene acompañando por parte de la alcaldía, tenemos una gerencia de diversidad que ya tiene acompañando este tema y tiene una programación. Las autoridades recomiendan no ingerir bebidas alcohólicas y disfrutar de la programación de la ciudad, respetando la diversidad. Y la Policía Nacional nos va a acompañar para que se garanticen la tranquilidad y puedan disfrutar de este evento que se realiza en Medellín cada año. Se esperan más de 90 mil personas en la marcha PRAI, que saldrá desde la avenida Las Vegas a las 2 de la tarde y llegará al Parque de las Luces para terminar con una fiesta por el respeto y la diversidad.